Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. En el último número de su newsletter, Vueltas en la Cama, mi amigo Emanuel recordó una entrevista que le hicieron al escritor y poeta chileno Roberto Bolaño, en la que le preguntan si los libros son para él como el pan. Él respondió, uno empieza comprando libros o robándolos y termina leyéndolos, pero en mi caso ya son una obsesión, compro libros y ni siquiera los leo, los acaricio, tengo muchos libros. Y tengo algunos libros que no he leído y que sé que no leeré jamás, pero los compro y de vez en cuando los ojeo. Dicen que Bolaño, cuenta Emanuel, cuando se trababa con algún texto, se quedaba parado enfrente de su biblioteca esperando encontrar una respuesta sin hacer nada. Que acariciaba los lomos de esos libros que jamás iba a leer, con la ilusión de que ese contacto físico le diera, no sé, un tipo de transferencia que le ordenara las ideas. Y Emanuel también menciona un texto de Mercedes Halfon en la revista Bibliotec, que justamente habla de las bibliotecas. En lo que escribió cuenta cómo empezó a leer, cómo eran las bibliotecas de sus vecinos y cuáles fueron los primeros títulos que leyó. En el comienzo, ella dice, podría decirse así, la memoria es como una biblioteca personal, libros que leímos muchas veces, libros leídos y libros olvidados por completo. Libros de los que no tenemos idea por qué están con nosotros. De todos conocemos su título, pero su interior no siempre es tan elocuente como pudiera parecer. Porque esto es algo que no sabías. ¿Cómo ordenas tu biblioteca? Dice mucho de vos. A comienzo de este año, la editorial Godot, de la que les suelo leer pedacitos en este podcast porque tiene libros muy bonitos que comparte con nosotros esta curiosidad, celebró la edición de su libro número 100, y que justamente son 15 años de la editorial, con bibliotecas. Que es un compilado de diferentes autores de todo el continente que cuentan cómo ordenan su biblioteca. El texto de Halfon, que está también en la revista de Glotec, se publicó primero acá en este librito compilatorio. Yo lo leí en el verano. Quizás los que me siguen en redes sociales supieron que a mí en el verano me robaron el celular, una cosa un poquito violenta, y me fui a la comisaría, tardé muchísimo en denunciar eso. Y durante la espera, ahí entre policías y ladrones, leí un montón de este libro. Así que ahora que lo volví a agarrar, me acordó, porque tengo adentro la denuncia policial. Nada, cosas que hay también en una biblioteca. Me gustaría leerles un fragmento de uno de los capítulos porque me parece que representa una linda historia sobre qué significan esos libros en nuestra vida. Es el texto que escribió la escritora mexicana Jazmina Barrera, que se llama Nuestra Biblioteca. En un fragmento dice esto. Conocí a Alejandro en la Biblioteca Pública de Nueva York. Él estaba dando una charla y yo, que nunca digo nada desde el público porque me da vergüenza, levanté la mano y le pregunté si no extrañaba los libros que había dejado en Chile. Se lo pregunté porque yo extrañaba mucho los míos. Me respondió que no. La primera vez que fue a mi departamento, Alejandro inspeccionó mi pequeña biblioteca y antes de irse concluyó. Nos gustan los mismos libros. No es la frase más romántica que me han dicho, pero sí fue una muy importante. Porque tener los mismos gustos en libros, a mi parecer, implica muchas cosas. Que sentimos empatía con emociones semejantes. Que nos importa el sentido del humor y nos reímos con cosas similares. Que buscamos algo parecido en el arte y en los libros que son nuestro quehacer cotidiano. Vivimos juntos un tiempo en el departamento que nos subarrendaba el escritor Francisco Goldman con una biblioteca espectacular. Cuando se nos acabaron las visas y el dinero, yo volví a Ciudad de México y él a Santiago. Pero muy pronto fui a visitarlo. Alejandro vivía en una casa como de dibujo, de esas de dos aguas, con libreros del techo al cielo, en todas las paredes y rincones. Había pilas de libros sobre las mesas, en las esquinas, debajo de los muebles. Era un caos, pero tenía un orden. Cuando decidimos mudarnos a Ciudad de México, Alejandro optó por dejar su biblioteca en comodato y mandar por barco solo los libros que más quería. Ahí contamos y empacamos los libros de los que se iba a deshacer. Cuatro mil. Al principio lo planteó como una liberación. Mientras empacábamos, él decía que a esos libros le llegaron a aparecer pequeñas tumbas y su casa un cementerio. Casi todos eran libros que no iba a volver a leer o no iba a leer nunca. Así que tenía sentido desprenderse. Él jamás lo admitiría, pero pronto se arrepintió. Cada vez que le pregunto si tiene cierto libro y recuerda que se quedó en Chile, me lo dice con amargura. Cuando llegó el barco con los libros chilenos, cazamos nuestras bibliotecas. Hay un ensayo de Ann Fittman muy hermoso sobre este acto solemne y de compromiso máximo que significa desposar las bibliotecas. Discutimos mucho qué clasificación íbamos a usar y nos decidimos a separarlos por idiomas. Los géneros nunca nos han interesado mucho y habrían sido un problema porque para mí todos los libros inclasificables son ensayo y para él todos los libros inclasificables son poesía. Algunos temas quedaron aparte, como los cuentos de hadas, la poesía chilena, el feminismo, los gatos, el psicoanálisis, la ciencia y los libros de arte. Hemos seguido acumulando. En nuestros antes holgados libreros, hoy no hay espacio para un ejemplar más. Cada vez que le sugiero a Alejandro que nos deshagamos de algunos libros porque acumulan polvo y empiezan a desordenarse, él dice que después o que mejor abramos otro librero. Lo entiendo hasta cierto punto porque él ya se deshizo antes de una biblioteca. Yo he establecido una política propia. Si un libro entra, otro sale. Pero, como temo la confrontación, lo hago escondidas, apostando que hay libros que él ni siquiera sabe que tenemos y que jamás va a extrañar. Los libros para niños se han vuelto un verdadero problema. Con nuestro hijo hemos adoptado esa misma costumbre de leer todas las noches. Leemos dos o tres cuentos y a él no le importa que sean los mismos, pero a nosotros sí. Nos aburrimos rápido de la misma eruguita hambrienta. O sea, necesitamos nuevos libros. Además, aunque a los dos siempre nos gustaron los libros para niños, no nos habíamos sumergido hasta ahora de verdad en ese universo. Estamos descubriendo clásicos, autores nuevos, géneros y subgéneros. Libros álbum, libro para colorear, historietas, libros musicales, libros para buscar personajes. Tu hijo tiene ya más libros que los que nunca tuvo Sor Juana, me dijo hace poco mi tía Marisa. Durante la pandemia, nuestro hijo mayor estuvo cinco meses en una burbuja con otros cinco niños y una maestra. Y el espacio que nos rentaron era un salón en una biblioteca infantil, uno de los lugares que yo más quiero en esta ciudad. Cuando llegábamos temprano, entrábamos a la biblioteca, escogíamos un par de libros y nos sentábamos frente a los ventanales a ver la enorme araucaria del patio central y a leer. Cuando por fin entró a una biblioteca, como despedida, donábamos a la biblioteca muchos de los libros de Silvestre sin que él los supiera, porque todavía le cuesta mucho trabajo desprenderse de las cosas. Porque esto es algo que no sabías. ¿Cómo ordenás tu biblioteca? Dice mucho de vos. Para hacer este episodio de algo que no sabías, estoy utilizando el último número del newsletter de Imanol, subir a salvo, vueltas en la cama, googleando lo van a encontrar, llega todos los sábados y está muy piola, es muy lindo de verdad. Tiene acceso de Fito Páez, pero eso lo vamos a echar en otro momento. Y el libro de Godot, Bibliotecas, en donde justamente hay distintos autores de todo el continente contando sus historias personales sobre las bibliotecas. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola arroba tomasbalmaceda.com Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Glushchenko. Nos vemos mañana con Algo que no sabías.